qué huele qué tal bienvenidos al podcast de cloud native mx mi nombre es domingo suárez desde ciudad de méxico este es el episodio número 36 si no mal recuerdo y pues bueno se encuentra conmigo hola a todos aquí marco muñiz espero que todos se encuentren bien como están qué tal domingo pues chido mano chido chido este aquí sobreviviendo a este 2020 que la verdad nos está no nos deja de sorprender cada mes o sea octubre que apenas llevamos una semana muchos acontecimientos no entre entre ahora sí que california fire y donald trump milagrosamente regresando después de haber sido infectado por kobe 19 y quitarse valiendo la madre este el cubrebocas se enfrente toda la nación no mames está cabrón este 2020 y ha estado un poco fuerte acá en canciones de los incendios en la mayor parte de han sido en la bahía pero también hubieron unos aquí cerca de al norte de los ángeles la razón fue de que a ver le explico rápido este de que una familia organizó una una fiesta para revelar el sexo de y esa fiesta pues este ocasiona el incendio entonces ahí salió un montón de cosas como como el smm de que está el este bonito en la mesa y toda la casa está en el incendio y se es muy sabó y no mames está está muy cabrón porque pues bueno sí como 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 mencionábamos un poquito antes de de empezar la grabación no porque la cagué en este 2020 ya nos sentimos lo duro sino lo tupido no ahora en hoy es miércoles 7 de octubre son 10 de la noche con 15 minutos casi y pues bueno el día de ayer entró un un huracán en la península de yucatán acá en méxico la península de yucatán para los que nos escuchan fuera del país es esta zona caribeña no que tenemos donde está cancún tulum y toda esa zona este turística muy importante pues se vio afectada el día de ayer hoy hoy no he revisado muy bien cómo estuvo pero había pronósticos de que incluso llegara el huracán a categoría 5 afortunadamente me parece que llegó máximo unas horas en categoría 4 y después bajó a categoría 3 entonces pues bueno si alguien nos escucha después de hoy obviamente esperemos que se encuentren bien en la península de yucatán no si pues si todos los deseos y que se encuentren sanos y salvos y este y pues si esperemos ya nos falta poquito que es son dos tres meses más para para salir de este este año verga güey es un puto cuarto güey son tres meses que van a ser como dos semanas pero se van a sentir como dos años de madrizas güey o sea todo este puto año ha estado bueno los que nos escuchan saben saben de qué rayos hablamos no han pasado muchas cosas y nosotros pues bueno les damos información para que mejoren como ingenieros no y también para entretenerlos un poco entonces este pues será nada más la nuestro small talk acerca de el clima y la situación para romper el hielo pero pues bueno hoy traemos algo de contenido digo este tiempo que igual pasó como un mes sin grabar han estado igual pasando un montón de cosas y eso está chingón que digo nos está yendo de la de la fregada en muchos aspectos pero siguen pasando cosas chidas entonces pues bueno el día de hoy vamos a comentar varias noticias y sobre todo repos chingones que últimamente he estado viendo por ahí que que creo que a más de uno le van a llamar la atención no crees y por ahí me parece cosas interesantes entonces este esperamos les agrade camarón camarero no bueno vamos a empezar con la una nota que a mí particularmente me me llamó mucho la atención fue a inicios de este mes y fue un anuncio de la empresa cloud fair que es una compañía que ofrece tráfico externo no para empresas es decir ellos te ponen como el tráfico tienen un dns entonces tú te registras con ellos y ellos exponen todas tus aplicaciones y la idea de cloud fair es que ellos implementan seguridad es decir si tú recibes ataques ellos se encargan de de minimizarlos para que como ellos son el proxy frontal digamos el balanceado frontal ellos se llevan todos los golpes y a ti atrás no te pega tanto no entonces eso está bueno no o sea tenemos como esa pequeña es como un gatekeeper de cierta manera no este o algo así le llaman WAF que es un web application firewall y algo que anunciaron y justamente es lo de esta nota y que creo yo que a todos los entusiastas de cloud native nos va a llamar la atención es que están anunciando el soporte oficial para gRPC entonces esto está bastante bueno porque pues obviamente va a permitir que pues obviamente va a permitir que muchas compañías que probablemente usaban antes cloud fair y que no podían de una manera que no tenían vaya la misma robustez que con HTTP a 1.1 ahora lo van a bueno y obviamente dos que también me parece que ya lo soportan pero están anunciando el soporte oficial para gRPC entonces creo que esto va a ayudar muchísimo a que gRPC esto pudiera ser un pequeño es decir el hecho de que tú ahora sí que tu proxy frontal no tuviera el mismo soporte a nivel HTTP pero para gRPC pues probablemente frenaba algunas iniciativas de uso y de implementación de gRPC entonces con esto está en beta está en beta el soporte inicial entonces está muy interesante y obviamente a mí me llama mucho la atención porque actualmente pues bueno somos bueno tenemos por ahí algunas cosas detrás de cloud fair entonces pues bueno ya no hay pretexto para no para empezar a empujar las iniciativas sobre gRPC ¿no te parece Marco? Sí, creo que se está extendiendo el uso de gRPC porque recuerdo que hace algún tiempo ni siquiera se podía hacer balanceo de carga con APIs que implementaban gRPC y justo con esta nota me recuerda esa desventaja pero ya he estado harta de investigando y parece que ya lo soporta entonces pues un muy buen punto para gRPC que está siendo adoptado y que pues ojalá y que pues ojalá y muchos otros muchos developers empiecen a fijarse para poder optimizar sus APIs fíjate que donde yo veo el mejor uso de gRPC es a nivel aplicaciones móviles ¿ok? tanto Android como iOS creo yo creo que es creo yo creo que es creo yo creo que es creo que es creo que es un impacto mayor porque los browsers nativamente todavía no tienen soporte bueno hay por ahí un soporte ¿no? para gRPC para que desde una aplicación pues no sé tal vez Vue o React puedan invocar ¿no? a gRPC pero justamente en esa nota incluso vemos que mencionan ese caso de uso ¿no? dice usar gRPC para construir aplicaciones en escala ¿no? gracias a el mecanismo ¿no? que tiene gRPC de usar HTTP2 y de transportar solamente datos binarios, cifrados, menores payloads y orientado a la conexión pues hace y obviamente ¿no? que tengas comunicación bidireccional en el mismo canal pues eso habilita que las aplicaciones móviles sean mucho más ricas que actualmente con HTTP ¿no? que es petición respuesta, petición respuesta ¿no? entonces pues está de huevos esto entonces por ahora está como beta entonces si alguien es usuario de Cloudflare es momento de solicitar el beta y obviamente pues empezar a probarlo ¿no? a ver qué tal funciona sí, muy bueno bien entonces pasamos a la siguiente nota por ahí que me llamó mucho la atención porque es una pequeña reflexión creo yo con el tema este de microservicios si serverless, cuándo usarlos, cuándo no y no sé si sea marketing ¿vale? este pero me parece que hay un poco de hype en este momento sobre serverless entonces pues bueno quien haya trabajado o esté trabajando con la arquitectura de microservicios tal vez esté familiarizado con Sam Neumann Sam Neumann es un tipo que incluso ha escrito algunos libros acerca de microservicios bastante buenos en mi opinión pero en este artículo de Register no sé si estén usando una frase que él dijo fuera de contexto o no lo sé pero básicamente el titular es el gurú de microservicios en este caso Sam Neumann dice que debes pensar en serverless y no en Kubernetes porque tú no quieres como una gran pieza que mantener ¿no? que justamente es a lo que se refiere con Kubernetes ¿no? que pues es obviamente administrarlo implica un esfuerzo interesante ¿no? y aquí está dando la impresión creo yo en este titular de que serverless es mucho más sencillo que administrar un control plane no sé qué opinas de eso Marco bueno para el tema de microservicios aplicándole al tema de serverless que no administras instancias pues de alguna manera sigues requiriendo de algún de algún software o de algún de algo que te que te que te que te corra los contenedores y que te esté monitoreando que estén vivos ¿no? para si de alguna manera se muere pues traer uno de regreso o lanzar uno de regreso ¿no? entonces este creo que ahí como que se está perdiendo el punto de que necesitamos ese componente que no o sea porque está la la capa de de manejar las instancias pero arriba necesitamos algo que que corra y que esté monitoreando esos contenedores o aplicaciones para que si de alguna manera se cae o le detectamos que que corra un nuevo un nuevo workload pues lo despliegue ¿no? entonces creo que ahí como que de mi perspectiva se pierde ese ese detalle y que para eso está Kubernetes o por ejemplo en Amazon existe y que es el este container service que que hace esa chamba ¿no? y por debajo hay algo que que está aprovisionando las máquinas virtuales eh es si es es algo eh si a lo mejor no sé no 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 logro apreciar eh como que su punto tal vez eh a lo mejor me hizo ver su plática que 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 dio eh pero si yo 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 lo que creo es de que eh deben de analizar su caso de uso siempre para saber si realmente necesitan serverless o o no porque porque bueno si han visto algunos de los podcast ya unos ya pasados eh cuando eh estuve allí este contigo Domix eh hay desarrolladores que 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 por el solo hecho de de escuchar serverless eh pues ya quieren mover todos sus 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 aplicaciones a serverless cuando realmente no es el mejor eh la mejor implementación para su caso de uso y también existe la 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 parte contraria que como por ejemplo como que te platicaba que ha estado eh hace poco bueno bueno recientemente estoy trabajando para un nuevo eh equipo y es lo que están planeando es este porque eh tienen un caso particular que es tener micro aplicaciones y que para ellos hace sentido tener esas micro aplicaciones en un solo contenedor entonces bueno no les puedo dar más detalles pero de acuerdo a como a como ellos o este caso de uso realmente hace mucho sentido que lo que le implementen en en serverless porque eh pues si no eh bueno no les puedo dar muchos detalles claro pero eh eh si como que necesitamos analizar bien eh entender las las tecnologías y y para saber cómo las podemos aplicar ¿no? por supuesto fíjate que particularmente creo que eh hay un tema con serverless que eh mucha gente mira eh leyendo la nota pues obviamente eh lo que aparentemente sucedió en esa charla es que Newman está justificando el uso de serverless debido a la alta complejidad que tiene todo el ecosistema eh de 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 la CNCF el el cloud el cloud native eh landscape eh que sabemos que es cierto es bien complejo ¿no? es súper súper complejo de hecho hay un tweet que hace poco encontré a ver si este luego lo lo compartimos por acá eh eh de de básicamente es como la escalera esta de eh MC Esher esa escalera que nunca terminas de subirla ¿no? y y cada peldaño era un proyecto de la CNCF o sea porque si está cabrón o sea empiezas a subir la escalera y nunca terminas eh eso está bien pero está diciendo que serverless al menos lo que está detallando aquí la nota es que con serverless te quitas toda esa complejidad eh entonces no sé a mí el gran pedo que yo tengo con serverless y que no digo que sé que esté mal su uso tiene sus aplicaciones mi gran pedo con serverless en mi opinión domingo suárez hoy 2020 el 7 de octubre porque esto va a cambiar ok es que serverless en mi opinión en este momento no es tan apropiado para aplicaciones puede ser apropiado para ciertos servicios vale porque digo que no es apropiado para aplicaciones si tú corres una aplicación en el lenguaje que tú quieras que esa aplicación requiere un acceso a base de datos cualquier lenguaje de aplicaciones perdón si cualquier lenguaje de programación perdón va a tener por ahí un componente que se conecte de manera persistente a la base de datos para que sea eficiente su acceso que esto si muchos desarrolladores lo sabrán pues es un pool de conexiones es un pool que está reutilizando las conexiones hacia el servidor porque son costosas en el caso de serverless si se supone que cada request va a levantar una función potencialmente si tienes acceso a una base de datos relacional o de cualquier otro tipo vas a tener que levantar esa conexión ya sé que me van a decir los que son muy partidarios de serverless que van a tener ahí sus hacks para mantener caliente una función pero pues eso es justamente eso es un pinche hack entonces obviamente hay casos de uso en el cual serverless creo yo aplica bien pero para crear todo un sistema en mi opinión no es la recomendación más adecuada seguramente hay nuevos patrones de hecho incluso a mí me ha tocado ver charlas de patrones de serverless y la verdad es que pues básicamente están reinventando lo que ya hemos solucionado en aplicaciones o en cargas de trabajo tradicionales entonces si te quitas la bronca y administrar la infraestructura si tal vez es más elástica tu aplicación tal vez porque es lo que te venden con serverless que básicamente puedes escalar de manera infinita o si no de manera infinita de una manera bastante más sencilla que por ejemplo en un clóster de Kubernetes pero también tiene sus grandes pedos entonces no sé si aquí hay un interés de por medio de Sam Newman para que haya dicho eso o realmente yo no estoy viendo algo que probablemente eso también pueda ser pero es lo que me llama la atención de esta nota y por eso la quería compartir porque vaya no todo lo que ve ya siempre es oro ¿no? Sí claro pero yo trato de entender y también estoy buscando su plática para entender su punto pero aún así creo que se está perdiendo de 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 ciertas cosas para que la aplicación pueda funcionar ¿no? Sí esto esto lo dio hace hace unas semanas en la conferencia que se llama Gutopia que es de este ciclo de conferencias de Gotu que son bastante buenas la conferencia ya se terminó no sé si por aquí yo he visto que en el canal de YouTube de Gotu Conference ponen todas las bueno si no todas gran parte de las charlas entonces igual aquí la recomendación para los que nos escuchan es échenle un vistazo a esa plática y saquen sus propias conclusiones pero la neta es que vaya no sé qué esté pasando pero serverless no es la solución a la complejidad que tiene Kubernetes ¿vale? de hecho la solución a la complejidad que tiene Kubernetes una de las posibles respuestas para minimizar esa complicación o esa complejidad es justamente nosotros tratar de evitar de hacerlo complejo ¿ok? ¿a qué me refiero con esto? sabemos que en el ecosistema de la CNCF nos han vendido que Helm es probablemente una buena manera para desplegar aplicaciones pero la neta y sin duda si lo es si tú vas a instalar un clúster de Postgres un servidor de mensajería lo que tú lo que tú quieras a ese nivel de cosas existe un chart de Helm que va a resolver ese problema pero yo lo que sí veo un poco excesivo es que a veces las compañías crean sus propios charts de Helm para levantar sus aplicaciones lo cual creo yo si de por sí ya tienes la complejidad de hacer los Jamels ¿no? de los manifiestos de Kubernetes luego todavía vas a hacer otra complejidad para meter los charts y luego el problema pues es mantenerlos con el tiempo ¿no? y luego para desplegar los charts de Helm pues tienes que meter más cosas entonces es como se va ganando complejidad entonces pues ahora sí que el principio de Kiss ¿no? mantenerlo simple es la mejor manera sí claro todas las herramientas si tú vas a meter un chingo de herramientas pues obviamente lo vas a hacer complejo ¿no? si quieres venirte y aprenderte este landscape de la CNCF pues obviamente lo vas a hacer complejo pero bueno este era un pequeño rant al respecto este y pero pues ahora sí que hay que ver más a detalle la charla de Sam Newman porque seguro tiene sus fundamentos por supuesto ¿no? pero al menos este artículo lo está vendiendo como que es la solución a la complejidad de Kubernetes lo cual yo no estoy tan de acuerdo ¿no? claro hasta me enojé ¿no? así ya iba a empezar a gritar chinga su madre ¿qué pedo cabrón? voy a meter los libros por la ventana este pero da mucho que pensar entonces pues bueno creo que eso está chingón porque digo al final del día es bueno como seguir reflexionando ¿no? este y sin duda Sam Newman la verdad es que obviamente el cuate sabe de lo que habla este pero no sé si pues ya ves los medios ¿no? y los intereses que vaya incluso aquí mencionan a a K-Native ¿no? entonces este no sé no sé no sé porque la otra es va dices ok no quieres la complejidad de Kubernetes vamos a correr este FN Project sobre Kubernetes ¿no? para tener serverles sobre Kubernetes pues bueno Manu entonces ¿cómo ves esto? pues lo voy a investigar más para entender su punto y tal vez de esto lo platicamos y si tienes razón es es investigar más entonces no se queden con mi opinión ¿no? no se queden tampoco con lo que expresan aquí en The Register y pues ahora sí que pues investigar un poco ¿no? pues bueno vamos a pasarnos a la siguiente ya se acabaron las notas y creo yo que Andy te saltaste la nota de la grabación de un nuevo proyecto graduado en la ciencia vertebra tienes razón a ver pásamela por el chat y ahorita la ponemos de una vez pero si tienes razón no la veo aquí abierta tienes completamente la razón lo olvidé por completo perfecto lo bueno es que tenemos aquí el chat e inmediatamente podemos abrir la nota muy bien y sí justamente es parte del título del podcast ¿no? que se gradúa RUC es un proyecto en el cual recuerdo que estabas muy interesado ¿no? que te quedas le estabas echando un ojo y pues ahora con mayor razón que pues la nota lo dice todo es un nuevo un proyecto nuevo un proyecto graduado en la en la ciencia este y pues bueno sí chido si quieres comentar algo de RUC sí caray fíjate que a mí me encanta este proyecto yo lo conozco desde 2017 de hecho me tocó estaba la primera vez que escuché y vi RUC fue en el CubeCon de Berlín en el 2017 y la verdad es que me llamó mucho la atención porque años atrás había trabajado en un proyecto de almacenamiento masivo para un banco acá en México en donde utilizamos una solución de almacenamiento que hablaba al protocolo de Amazon S3 entonces a mí me tocó hacer bueno básicamente yo codié todo ese proyecto porque realmente no era tan grande había cosas más grandes del proyecto pero bueno esa parte me tocó hacerla y pues obviamente entiendo muy bien las dificultades que requieres para almacenar grandes volúmenes de información y sobre todo que sea escalable y obviamente que sea performante ¿no? entonces esta solución que nosotros bueno que se usó en este proyecto la verdad es que está muy buena es un producto comercial se llama ay se me olvidó el nombre es de la compañía net perdón dime elasticsearch bueno elasticsearch lo utilizamos para indexar metadata de los documentos porque bueno obviamente bueno sabes que el API de S3 te permite obviamente es un object storage ¿no? te permite guardar blobs bajo una llave pero no tiene un mecanismo creo yo tan poderoso para que puedas hacer queries ¿no? para decirle oye sabes que dame todos los archivos o las rutas ¿no? de los archivos que tengan esta etiqueta ¿no? este entonces pues bueno esa metadata para poder hacer búsquedas en petabytes de información o sea no estamos hablando de de gigas sino estamos hablando de petabytes este y potencialmente incluso creo que exabytes porque esta cosa estaba bastante grande pero bueno es un proyecto propietario de NetApp que se llama es algo de Grid Scale ah olvidé el nombre completamente Storage Grid ya me acordé se llama Storage Grid está muy chingón de hecho lo estoy poniendo ahora en pantalla este a mí me gusta mucho yo lo utilicé y puta es una es una chingonería pero yo no conocía alguna bueno si hay varias herramientas similares al menos en esa época por ejemplo ay olvidé el nombre una herramienta muy pequeñita incluso ay olvidé el nombre como se llama esta herramienta este pero tiene sus limitaciones cuando yo conocí Rook y sobre todo fíjate que a mí me tocó conocer el proyecto cuando estaba en unas etapas todavía ni era parte de la CNCF lo presentó uno de los cofundadores de este proyecto creo que es el CTO este creo que sí bueno me enganchó porque el cuate empezó a platicar acerca de de dónde venía el proyecto y obviamente me hicieron como que clic muchas cosas porque estaban hablando de cómo lo habían construido por debajo o sea qué es lo que permitía que Rook pudiera almacenar grandes volúmenes de información y sobre todo que fuera escalable entonces pues obviamente le empecé a echar un ojo y me encantó la tecnología que tiene por detrás y cuando vi que era open source dije ah qué chido la próxima vez que yo necesite hacer algo así como tan grande tan complicado como lo hice en ese proyecto podría utilizar Rook de hecho actualmente estoy haciendo un pequeño proyectito en el cual estoy indexando una gran cantidad de información y estoy levantando un pequeño clústercito de Rook acá en mis máquinas entonces es un proyecto muy chingón si necesitan almacenaje en mi opinión Rook es una alternativa bastante buena como les mencionaba yo conocí el proyecto en 2017 ya era tenía un nivel de madurez grande pero bueno en los últimos tres años ha madurado muchísimo más entonces creo que ahora es una tecnología y una alternativa muy interesante por si necesitas gran capacidad de almacenamiento ya para acabar que puedes o qué tipo de información puedes guardar en Rook básicamente puedes guardar me parece que son si no mal recuerdo son tres tipos de información lo puedes utilizar como block storage es decir así como el servicio de Amazon el EBS es decir tú puedes tener el servicio el clúster de Rook así como el EBS y decirle oye sabes que necesito 120 gigas y una vez que te lo da pues ya ese bloque lo puedes montar en una máquina virtual o lo puedes montar en un volumen entonces eso está chido para que guardes archivos y obviamente cumple todas las características de un block storage también tiene si no mal recuerdo obviamente el servicio de object storage que es por ejemplo lo de Amazon S3 y olvidé el otro tipo de storage no sé si tú recuerdas los tipos de storage que hay que es básicamente block storage ah file storage vale entonces este creo de menos soporte a esos tres no sé si en los últimos meses le hayan añadido más soporte pero está muy chingón este proyecto la neta entonces pues bueno yo se los recomiendo mucho Simón me emocioné bastante ¿verdad? no estuvo bueno creo que ahora si ya terminamos nuestras notas de noticias y pasamos a a nuestro único tweet que que me emociona bastante y es es esta bueno no es posiblemente no 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 sea tan famoso pero ese chavo dice que acaba de tener su doctorado y este y él promueve mucho Rust y justamente en ese tweet en el bueno en ese thread lo que lo que dice es de que pues Amazon lo lo contrató para seguir pues promocionando Rust y que se ha adoptado aún más en Amazon tan solo recordar que que el proyecto Firecracker está hecho en Rust y pues con lo cual hace con mucho sentido porque pues ese tipo de implementaciones requiere de un desempeño muy muy bueno y pues justamente Rust es un lenguaje que que se caracteriza por por el desempeño ¿no? de cómo cómo corren las aplicaciones desarrolladas en ese lenguaje entonces pues pues sí esperamos que se escuchen todavía noticias más acerca de Rust dentro de AWS y que pues se siga creciendo de huevos muy muy buena noticia para todos nuestros amigos Rustacios entonces chingón que siga creciendo esta este lenguaje de programación bien y hay por ahí una referencia ¿no? que traes de HashiCorp bueno no me acuerdo si la había puesto esta pues este sí pues anuncia que dentro de su porque si ya habíamos dicho que HashiCorp tiene una sección muy buena para aprender sobre sus tecnologías y tiene muchos cursos entonces básicamente la nota es de que ellos agregan más lo que le llaman estas colecciones a esta parte de la compañía que le llaman HashiCorp Learn y pues pues sí es más más cursos para sus productos de Bolt Terraform para que también que muestran cómo trabajan con los diferentes cloud providers su 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 service mesh console y pues sí para que quien esté interesado o quien esté trabajando con sus productos pues le echen un ojo a lo que pueden hacer que hay nuevo y tal vez descubrir cosas nuevas fíjate que en esta edición quería agregar contenido de HashiCorp porque bueno dentro de una semana empieza el evento HashiCorp Digital que es la conferencia en línea de HashiCorp que de hecho tú y yo vamos a estar por ahí ¿no? Sí creo que lo titulamos en nuestra cuenta que van a tener el evento virtual y esperamos que hayan visto el tweet y se hayan registrado porque por ahí podrían ganarse una sudadera gratuita Simón fíjate que el evento está chingón porque ya es muy pronto y se me olvidó poner la nota porque hace unos cuantos días Mitchell Hashimoto que es uno de los co-founders de HashiCorp ya empezó a dar un sneak peek de lo que va a ocurrir en el HashiConf digital y básicamente el anuncio es que van a tener un nuevo producto todavía no dicen cuál es todavía no dicen qué sino lo van a hacer en la conferencia entonces de por sí yo amo cada uno de los productos que tiene esta compañía la verdad es que ahorita no tengo ni idea qué cosa vayan a revelar entonces pues bueno creo yo que todo lo que anuncia HashiCorp es una cosa chingona entonces yo creo que hay que estar pendientes de lo que van a anunciar y pues bueno el evento creo que todavía se pueden registrar entonces pues echenle ganitas gratuito que eso está chido entonces no hay ningún pedo y la otra cosa que quería comentar rápidamente digo para digo para quienes no conocen esta compañía y no sepan qué pedo hace dos años yo fui a San Francisco al HashiConf presencial en ese evento recuerdo que google anunció de una keynote y google anunció que tenía un equipo de 150 ingenieros dándole soporte a la básicamente a terraform para google cloud platform imagínate 150 ingenieros pagados por google para crear los providers y todos los plugins para terraform ahora ese dato me llamó mucho la atención porque eso prácticamente es una es una cuestión millonaria una inversión millonaria que está haciendo google pero la otra cosa interesante es que michel hashimoto mencionó que hace dos años fíjate hace dos años decía estoy muy contento porque somos 300 empleados el año pasado éramos 120 vale entonces en un año crecieron 180 pero aquí te va otro dato cabrón hoy en 2020 hace unos cuantos días si no tengo mal el dato michel hashimoto tuiteó que estaban cerca de los 2000 empleados ya wow o sea ha crecido cabronsísimo esta compañía obviamente porque tiene una tecnología muy chingona y han podido crear un modelo de negocio sustentado en open source que les ha dejado por un lado confianza en inversionistas y pues obviamente supongo que un flujo de efectivo interesante no perdón me equivoqué el dato correcto es mil empleados vale no 2000 son mil pero aún así fíjate en dos años crecieron 700 empleados que es un chingo sí bueno pues este deseamos más más éxito y crecimiento sus productos son muy son muy buenos todavía no he tenido la dicha de trabajar con ellos pero tal vez tal vez pronto échale un vistazo a a consul a bolt y y terraform creo que es como es un buen es una buena trifecta entonces este para que puedas empezar pero bueno este seguramente algunos de los que nos escuchan son usuarios de alguna de estas tecnologías o probablemente has usado vagrant no marquito no ah ok bueno otra otra alternativa para porque con vagrant no necesitas la nube no puedes crear máquinas virtuales para tu máquina personal o packer no que es una herramienta que permite crear pues este paquetes de distribución sobre todo máquinas virtuales no entonces pues bueno son herramientitas que no necesariamente tienes que correr en alguna nube sino puedes correrlas como como parte de tu toolkit entonces pues bueno son herramientas chidas en mi opinión entonces pues bueno ahí les dejamos las notas referentes a HashiCorp chingón y luego la otra nota que traes que me llamó mucho la atención la neta no tuve tiempo de darle un vistazo pero es lo de prácticas de seguridad que ya tenía rato que creo que no hablábamos de esto y es un documento que 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 está publicando bueno ya tiene varias esa es la versión 10.0 de Palo Alto Networks que pues ahora ya también que había comprado una empresa de seguridad y que ahora también se dedica a la parte de seguridad y creo que es un tema interesante y como ellos lo están promocionando el cual es City Trust que creo que vale la pena implementarlo sobre todo por para evitar cualquier este fuga de información algo que me que me gusta mucho en lo que mencionan es que dicen como decía Trust is a vulnerability ¿por qué? wow frase bastante poderosa sí porque tan solo que un ejemplo que recuerdo desde que hace no sé si recuerdan hace dos años que Tesla fue atacado y le le habían inyectado este algo ellos tenían expuesto el dashboard de IKS y les les habían inyectado cargas de trabajo para para hacer de mining de 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 criptomonadas y entonces este y eso fue porque pues si creíste que que porque tenías ahí tu 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 y que como que no hubo visión de que iba a estar expuesto al internet pues este pues fue atacado o de que le dices, ah, bueno, porque quiero salir de esta bronca, pues le das el acceso, por ejemplo, al desarrollador, y pues el desarrollador dice, ah, bueno, ok, y de ahí se cuelga para hacer otras cosas, y pues terminan en un lío grande que inclusive puede afectar a la compañía, entonces son puntos que yo creo que son valiosos para implementarlos en tu empresa, sobre todo, bueno, creo que digo muchas veces sobre todo, para proteger sobre todo lo que ellos aquí especifican, que es los datos, aplicaciones, los assets, que no sé cómo las cosas, ¿cómo? Sí, son los, como tus bienes, ¿no? Tus propiedades. Ajá, sí, bienes y tus servicios, entonces, pues, este, pues sí, no, no porque sea, este, sencillo, tienes que hacerlo, ¿no? Tienes, tienes que fijarte en cómo proteger esa, sobre, en, sí, como protegerlo, y también como evitar que, que se, se hagan errores, ¿no? Entonces creo que es una guía que, que vale la pena, este, echarle un ojo y saber en qué, cómo pueden implementar esto gradualmente en su, en su compañía, ¿no? A mí lo que me gusta de este documento es que prácticamente te están diciendo que es una, una metodología de cinco pasos y como, como una buena metodología te la van describiendo paso por paso que tienes que hacer. Obviamente, eh, dentro de cada uno de los pequeños subpasos, pues, hay sus grandes detalles, pero está lleno de referencias, eh, para que tú puedas, o sea, eh, sí, es un tema que hay que dedicarle tiempo, entonces, Entonces, pero al menos creo que es una buena guía para que alguien, en función de esto, eh, pueda decir, oye, tengo que empezar por aquí y hacer un montón de cosas, pero es una, es una buena pauta, ¿no? Para, eh, para implementar lo que ellos mencionan, ¿no? Del, el Zero Trust, eh, que es interesante este, pues, si esta forma de pensar, ¿no? Este mindset, entonces está chido. Sí, me gustó mucho el que, que dice Trust, es, eh, la confianza es vulnerabilidad, y pues, la verdad es que sí, eh, muchos de las, eh, de las, de los ataques han sido porque empleados confían en ciertas cosas o personas y que de ahí salen consecuencias, ¿no? Simón, pues sí, mi mamá confió en mi papá y veme. Así es, mano. Bien, entonces, pues, bueno, vamos a pasar a la parte de eventos, ¿no? Que ya hablamos un poquito del, del HashiConf. De hecho, fíjate que el día de hoy y ayer, este, el buen Ángelo, saludas al buen Ángelo, este, estuvo escribiendo en el Slack de Cloud Native. Él estaba viendo, estaba atendiendo de forma virtual el, el evento este de, este, el, el CaosConf. Eh, y eso fue ayer, y me parece que el día de hoy estaba atendiendo, o no sé si estaba atendiendo, pero avisó que estaba el, el CDConf. Entonces, estamos llenos de eventos estos días. Entonces, el que se viene, eh, y que, híjole, qué lástima, porque ya nos quedamos con ganas de conocer Boston. Este, pues, es obviamente, eh, el CubeCon, ¿no? De 2020, eh, Estados Unidos, ¿no? Sí, eh, bueno, sí, eh, va a ser virtual y, este, pues, va a tener un costo por ahora. Eh, mejor, eh, ahorita creo que ya está como en 70 dólares, 75 dólares. Y, este, y, pues, sí, eh, 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 esperemos que, que puedan conseguir algún patrocinio. Ustedes puedan solventarse este gasto. Simón, ¿por qué? Porque esta vez estamos enojados y ya no vamos a regalar boletos porque nadie nos pela, güey. Sí, no, esta vez no, no va a haber chance, a menos de que alguna empresa que nos esté escuchando, eh, quiera ponérsela del Puebla, ¿no? Y donar, no para nosotros, sino para los que escuchan esta, este podcast y son parte de la comunidad de Cloud Native México. Entonces, este, si alguien quiere patrocinar unas entradas, la neta es que estaría chingón porque podemos darles un pequeño espacio acá en nuestro podcast. Eh, y, pues, obviamente algún, algún, este, participante de nuestra comunidad, pues, se puede ver beneficiado en poder atender de forma virtual este evento. Que la neta no es tanto, ¿no? 75 dólares, pero creo que va a llegar hasta 100, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí, eh, después de cierto, de cierta fecha, sí. Otra cosa que también pueden hacer es aplicar como las becas, scholarships, y, este, aplican y ya, si, si, este, si son seleccionados, pues, les van a dar un pase. Sí, después del primero de noviembre es, este, 100 dólares. Simón, sí, justo aquí en la pantalla estamos viendo que ya se nos pasó el, el ofertón de 50 dólares que fue el 30 de septiembre que Marquito me avisó con tiempo y yo por pinche descuidado no lo hice, pero bueno, voy a tener que pagar 25 dólares más. Sí, pero sí, yo creo que sí, hace poco me estabas preguntando, ¿no, Marcos iba a ir? Y la verdad es que sí, sí, sí voy a, esta vez sí voy a ir, este, porque quiero participar en la, en la, fíjate que me siento con suerte, me siento con suerte porque si participes, si te metes, va a haber una rifa, ¿no? De un, de un equipo, de un kit de swag, ¿no? Eh, entonces, eh, me siento con suerte porque justamente para el evento de HashiConf, eh, tú y yo salimos ganadores, ¿no? De la, de la hoodie de HashiCorp. Ah, sí, sí, sí. Entonces. Bueno, te perdiste el pájaro madrugador. Qué pacho, qué pacho. El de, del Q-Comp. Ah, ah, ah. ¿Cómo se llama el pájaro que madruga? No, este. Cámara, cámara. Pues sí, pues bueno, espero que, pues sí, a ver si nos vamos por ahí. Fíjate que estaría, no sé si tú tengas chance, bueno, no te quiero comprometer, pero porque yo tampoco, porque pues estamos chambeando, pero estaría cagado si pudiéramos armar un, un reaccionando a una Keynote. Ah, sí. Sí. Porque la neta, güey, cuando, cuando hemos ido a Q-Con juntos y estamos en los, en los, en los Keynotes, así que empiezan a anunciar, güey, no mames, güey, parece que estamos ahí, este, viendo un partido de fútbol o algo así, güey, ¿no? Sí, sí, pero bueno, vamos a pensarlo, si no, la grabamos y, y de manera, un día en la noche o algo así, un fin de semana, hacemos un reaccionando, nada más de pura mamada, güey, a ver qué, a ver qué, 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 qué chingadera sale, pero pues bueno. Bien, pues Marco, pues bueno, vamos a, perdón, ¿tienes algo más que decir? Bueno, la, la última cosa es de que, este, los Keynotes son gratuitos, entonces, pues eso sí, eh, nos pueden ver sin, sin pagar, ya las, las charlas, pues ahí sí tienen que pagar el registro. Oh, tienes razón, tienes razón, tienes razón, tienes razón, pues va. Vientos, bueno, pues te parece si pasamos a los repos chingones, que esta vez traemos cuatro, que a mí particularmente me gustaron mucho, y vamos a meterle átomos, porque ya estamos llegando a los 50, minutos, entonces, a ver si en 10 minutos nos chingamos rápido estos cinco repos, ¿va? Y bueno, eh, tú también, pues los, los buenos proyectos, son interesantones. Bueno, está este que no sé qué pedo, güey, la neta, no, no, el de Palinurus, güey, ese es tuyo, güey, o sea, ahora sí que, es tu perro, tú lo amarras. Sí, sí, bueno, sí, en, 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 en su, en su repo de GitHub no dicen mucho, eh, pero lo que este proyecto hace es de que, cuando ustedes estén trabajando con, en Kubernetes y tienen sus, sus archivos manifiestos para sus deployments, sus servicios, sus servicios y, eh, secrets y, y esos son los manifiestos, este, pues, eh, lo que hace este proyecto es, es convertir eso a un, a un paquete, eh, a un chart de GitHub, les ayuda a convertir eso a un chart de GitHub, entonces, este, pues ahí, pues ahí, por si quieren evitar alguna, este, Canva, ahí, manual, eso podemos ver acá. Eso está interesante, ¿no? Porque si no quieren aprender valerina, o, o, ay, olvidé el nombre de este proyecto que justamente con código genera los YAMLs, pues, pues en este caso lo estoy haciendo con Python, ¿no? Aunque, pero, pues bueno, sí, yo creo que mejoraría, si yo fuera el mantenedor de este proyecto, tal vez mejoraría la documentación, porque, sí, te digo, entré y, pues, no sé ni qué pedo, güey. Sí, 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 bueno, sí, lo agarré de un post que estaba viendo justamente para hacer eso que estaba, que este proyecto hace, y, este, cuando agregue el, 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 la liga del repo, pues, este, creí que iba a tener el, la documentación, pero no, entonces, ahí les debo el, este, los detalles. Cámara, 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 te lo voy a anotar, güey, ya llevas dos hoy, güey. Bien, entonces, Marco, pues, bueno, vamos a pasar al, al siguiente, güey, que probablemente muchos de los que nos escuchan, chance, ya lo ubican, porque la neta es que todos nos la pasamos fácil, yo creo que al menos media hora al día en Stack Overflow, ¿no? Entonces, este, este, este es una, un cliente CLI para Stack Overflow. Entonces, está de huevos, además, te va a encantar porque está escrito en Rust. Entonces, este, pues, bueno, este, a mí me gusta mucho la interfase. De hecho, justamente ahora estoy poniendo en pantalla la interfase de, de esta cosanga, este, Y básicamente tú en la terminal le escribes tu pregunta y después puedes empezar a navegar entre las distintas respuestas. Entonces, pues por si no quieres que tus compañeros se den cuenta que estás sacando todo de Stack Overflow, pues bueno, puedes usar este CLI y te quitas de pedos. Pero la otra también es que usar el CLI no solamente es para eso, sino para también quitarte todos los ads y probablemente si no quieres abrir, que Google se entere de todo lo que estás visitando, pues bueno, puedes usar esta herramienta. Entonces, me gustó mucho. En la mañana la estuve usando un ratito y me gustó. Entonces está chingón. Entonces, pues bueno, se las recomiendo mucho porque de nuevo, pues creo que muchos de nosotros usamos demasiado esta Overflow, creo yo, ¿no? Sí, está buena. De hecho, ya la instalé y he estado jugando un ratito. Está muy buena. Me gusta que están en terminal. Está chido. Sí, lo único es que no sé. Bueno, habría que echarle un vistazo. Entonces, pues sí, está chido. Me gusta bastante. Entonces, pues y está bien documentado. Sí. Cámara, cámara. Bien, entonces, pues bueno, vamos a pasar al siguiente repo, que también no sé si es un repo troll, güey. Ok, pero bueno, les platico de qué va. Es una herramienta que puedes instalar también para tu CLI, ¿ok? Pero fíjate, es una herramienta que yo creo que muchos de nosotros usamos GitLab, ¿ok? Entonces, es un CLI, es un cliente de GitLab para la terminal. Perfecto, no hay ningún pedo, güey, ¿no? El gran... ¿Y por qué digo que es un proyecto troll? Porque este proyecto de que es un cliente de GitLab está hospedado en GitHub, güey. Sí, sí, sí. ¿Cómo comunicarte con GitLab? Usando GitLab, ¿no? Entonces, está muy cagado eso, ¿no? Entonces, es como, fíjate que hace muchos años, recuerdo que hice un tuit, ¿ok? Hice un tuit y ese tuit era el repo de Subversion, que es otro sistema de control de versiones, hospedado en GitHub. Pero bueno, son esas cosas, este, cagadas, ¿no? Pero bueno, si algún... Yo uso GitLab, de hecho a mí GitLab me gusta bastante, sobre todo porque cuando tú estás hospedando tu propia infraestructura, te puede ser bastante útil, entonces, pues a mí me gusta utilizarlo. De hecho, tengo unas instancias corriendo de esta cosa. No uso tanto la versión como GitHub, es decir, la versión así como... Si ustedes van a mi perfil de GitLab, no van a ver casi nada. Este, todo lo tengo en GitHub, pero sí uso GitLab. De hecho, lo recomiendo en ocasiones mucho a ciertos clientes. Entonces, pues bueno, es una... Vaya, una alternativa más, entonces. Pero es medio troll, ¿no? Que esté hospedado en GitHub y sea para que lo puedas usar con GitLab. Sí, está... Sí, está cagada. Vale. Y ya para acabar, nos quedan dos minutos para la hora, vamos a ver una herramienta rápidamente, que cuando yo la vi dije, a huevo, eso está chingón. Se llama Dove. No tanto como la cerveza de los Simpsons, nada más le falta una F, ¿no? Nada más es Dove. Este, pero esta herramienta está chingona porque, bueno... De hecho, yo sé que a ti te ha pasado, güey. Tú te has acabado los discos de servidores productivos, güey. A mí nadie me lo contó, güey. Yo lo vi. A mí nadie me lo contó. Una vez, güey, ¿no? Hace muchos años cuando chameábamos juntos, güey, una aplicación que logueó un chingo, güey, y se acabó el disco duro de una máquina productiva, güey. Pero bueno. No, de hecho fue porque estábamos almacenando eventos que capturábamos de los e-mails. Simón, y mandábamos como 25 millones de e-mails al día, ¿no? Sí. Y entonces, este... De hecho, fue un mongo que nos causó pedos. Va, va, va. Bueno. En el video de YouTube, en este momento ya no van a ver mi imagen porque se acabó la batería de mi cámara, pero no hay pedo. Se van a seguir escuchando. Entonces, no hay pedo. Este, es más... Igual para tratar de remediarlo... Pup. Ahí estoy ahora con la webcam. Entonces, pues bueno. Este... Vámonos para acá. Ahí se ve mejor. Bueno. En fin. Sí, esta herramienta está chingona porque te permite de manera visual un poquito más amigable, tal vez, analizar un poco tus file systems de una manera, pues con colores, que eso, pues es útil para ver cuando te hace falta o cuando tienes buen espacio en disco. Entonces, está bueno. Me gustó. Estuve jugando con ella un ratito y, pues, está chido. Entonces, pues bueno, es una herramienta más para nuestro toolkit. Entonces, está escrita en Go. Entonces, pues bueno, si a alguien le gusta este lenguaje, sabe programar y quiere hacerle algunas mejoras, adelante. Y está disponible, pues obviamente para un montón de sistemas operativos. Entonces, pues bueno, con eso cerraríamos nuestros repos chingones. Este... ¿Cuál te gustó más de esta vez, Marco? Yo estoy por la de... SAC Overflow y Dove. Dove me gustó mucho porque ahí compré una aplicación para la Mac que me escanea mi disco duro y me dice en dónde... Lo chido es que me muestra como una gráfica de qué sector... En qué parte de mi sistema tengo más archivos, ¿no? ¿Dónde están mis archivos grandes? Y de ahí, pues ya voy como haciendo limpieza. Pero, pues sí, tuve que pagar. Y esta herramienta, Dove, está muy chida. La interfaz me parece muy, muy agradable. Sobre todo viendo que es desde la consola. Este... Pues sí, me agradó bastante. Entonces, estoy entre esa y el SAC Overflow y CLI. Va que va. Pues bien, tú, Marcos. Pues ya estamos acabando. Entonces, espero que grabemos pronto. No sé si la próxima semana. Porque últimamente hemos estado... Pues entre ocupados, entre que... Pues pasa una cosa u otra, ¿no? Entonces, este... Creo que vas a tener vacaciones próximamente, ¿no? O vas a estar ocupado por las noches. Sí. Bueno, mañana y el viernes, pues este... Tomé días libres y desde mañana hasta el sábado... Voy a estar entrenando. Y de ahí, la semana siguiente, más entrenamiento, pero después de la noche. Y este... Entonces, sí va a estar interesante... Eh... Eh... Las semanas siguientes, para mí. Va, 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 va. Pues ya nos ponemos de acuerdo. Si no... Pues bueno, yo sé que... Pues bueno, cosas pasan. Entonces, pues bueno. Eh... Nos vemos en la próxima emisión. Entonces... Eh... Algo más antes de irnos, Marco. Nada. Y... Pues... Este... Procurremos estar más, este... Más activos. Más constantes en el podcast. Y este... Pues... Déjanos alguna interacción en nuestras redes sociales. Y este... Algo que quieren compartir. Eh... Eh... Muchas gracias a Ángelo por compartir los eventos en Slack. Y... Pues este... Pues sí, gracias. Y nos vemos pronto. Camarón. Camarón, camarón. Pues bien, entonces... Cuídense mucho. Entonces nos vamos en la próxima emisión. Salud, bye. Salud. Salud. No mames, qué pendejo, güey. No le di grabar, güey. Ah, chale. Ya... Ya le di grabar, güey. Perdón, güey. Vamos a empezar de nuevo. Perdón, güey. Sirve de que te recuerdas lo de Malcolm. ¿Va? Sí. Cámara, cámara. Entonces, pues bueno. Vamos a empezar nuevamente. ¿No? Ahora sí que a la... One, two, three.